Hola que tal chavos, bienvenidos sean a nuevo video de Slug Terra, Slug y Toad, número 2 chavos El día de hoy gente vamos a estar probando algo que varios de ustedes me han dicho con el tema de la nueva actualización Me dijeron, oye Splashito, es imposible cabrón, imposible pasarse el modo historia porque los jefes están a un fucking nivel inmamable Así que el día de hoy lo que voy a hacer es tratar de pasarme todos los jefes, fuá, todos los jefes, no creo que sean los jefes porque de chance algunos y me pa 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 Pero ya tú sabes, ¿no? Así que mira, lo primero que voy a hacer es tratar de equiparme el arsenal de lo más chetado que pueda Que igual, sí, los jefes tienen, ¿cómo se llama esta madre? Que son inmunes a hacer otro tipo de Slugs, así que pues vamos a tratar de tener suerte el día de hoy Mira, me voy a poner a Narvaeladora con Pieper para el primer, para tener una fusión, lo primero de todo Ay, no está, no está, no está, no, tú, 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 yo venía por esta guaposa No, padrino, no, 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 no Y carnerito, yo creo que con este arsenal lo podemos solventar muy bien a menos que el rival literalmente tenga alguna ventaja que le permita que no reciba daño de estas Slugs En ese caso, pues igual yo sí que estaría un poquito jodido Este, entonces, a ver, vamos a enfrentarnos a jefes Por lo que vamos a empezar literalmente del jefe más fácil Que no sé ni cuál sería el... Este del 5, bueno, pero el 5 es que no me deja jugar Bueno, es que es cierto que no me deja jugar contra jefes, ¿verdad? Ah, no, los que aparecen... O sea, sin pistola es porque era un cofre, ¿no? ¿Cómo identifico cuando hay un jefe? Ah, aquí, pero pues sí, jefe de batalla, debilidad... ¡Ojo que tiene debilidades! Bueno, debilidad y resistencia A ver, aquí contra el primer jefe, pues yo creo que sin problema Porque encima tenemos su debilidad y no traemos slugs de resistencia Pero entonces cuando es débil contra un tipo de slug ¿Recibe más daño? ¿Qué pedo? ¿Cómo funciona esa madre? A ver, lo voy a matar literalmente con un slug Pero quiero ver si recibe más daño De hecho voy a lanzarle a carnero a nivel 3 Para luego comprobar el daño Iba a lanzar a marrajo, pero con marrajo es un poquito más difícil Porque no sé exactamente cuánto daño hace Cuando se come cada una de las slugs Así que simplemente lanzamos aquí a carnero para comprobar Ok, es como si hubiera ido con daño crítico, ¿no? 2042 No, 2042 es una locura, bro 2042 es muchísimo Uy, estaría guapo que si presionara las slugs me llevaran a las estadísticas Y no tendría que regresarme acá 2042, 2042, 2042 Como si hubiera ido con daño crítico Entonces si le lanzo a un ariete y ariete sale con daño crítico Entonces sería 4000 No, brother Uy, entonces imagínate un amarrajo así Fuck, man Chillo Chillo, no, no, no A ver, entonces el siguiente jefe pues me imagino que está aquí Perfecto, exactamente Debilidad y resistencia Ok, aquí Narva heladora no va a ser absolutamente un carajo Me la voy a llevar porque la verdad me da pereza O sea, narva heladora A ver, narva heladora no hace daño Pero sus efectos hacen algo Es algo que quiero comprobar Sí, sus efectos Ah, entonces a toda madre Entonces sin problema, brother Mientras los efectos de narva heladora funcionen Yo estoy a gusto Que sí Que no te voy a hacer un culo Que mira que no hace daño Ay, qué cochita Ay, qué cochita Pero de todas maneras Aquí tenemos Algo guapete A ver, que de todas maneras son los primeros jefes No deberíamos tener problema alguno para ganar El problema va a ser porque Ya varios de ustedes me han dicho que El último jefe para ganar la black Es literalmente imposible Así que vamos a estar comprobándolo ahorita A ver, esto no es un jefe, ¿verdad? No Es que aquí antes había un cofre Aquí un jefe Debilidad Ok, Pieper es su debilidad Y tiene resistencia Ah, no sé qué es esa madre Así que no tengo ninguna de esas Así que sin problema Aquí Pieper Entonces objetivo Ganar con una sola slug De hecho Objetivo Que Pieper salga con daño crítico Para comprobar la teoría Que entonces sería un por cuatro Porque Si es así Ahorita mismo voy a buscar un jefe Que tenga debilidad por marrajo Y que haga spam Porque ¿Te imaginas en una barra Que hago cuarenta mil de daño? Ay, ya, ya Chillo, güey Chillo, chillo, chillo No, no va con daño crítico Mil setecientos Mil setecientos A ver, fascino Uy, creo que lo maté Fuck No te mueras ¿Por qué eres tan buena Narveladora? Por Dios ¿Que no ves que estamos aquí de chill Y llegas tú a humillar? Pues no No pasa nada A ver Veinticuatro Sin problemas El siguiente jefe ¿Eres tu jefe? No, tú no eres jefe Pero tú sí que eres jefe Debilidad Y resistencia A ver, esto ya está jodido, eh Porque aquí Eh Mi carnero y mi marrajo No van a ser un culo Pero bueno Confío en que puedo Solventar esto con Pieper Y Narveladora Que de todas maneras Los enfrentamientos Todavía no deberían ser Tan difíciles Así que A ver De todas maneras Me sirven para Chance no hacen daño Pero me siguen sirviendo Para defenderme Y quieras que no Carnero es una Una defensa god, eh Carnero es una defensa god Por ejemplo aquí Mira, es que esa carnero Me acaba de salvar Esa es look de nivel 3 A ver Narveladora por aquí Y ahora sí vamos a comenzar A hacer un poquito de Bueno, 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 bueno Digo poquito Procedo a bajarle 2000 Así de De un One shoteo Tracas padrino Otra vez Narveladora por allá Y Pieper Por aquí Nada, daño crítico Y porque ahorita Que te lanzan No te fuiste Con daño crítico Desgraciada Que yo quería verte Con daño crítico Hermosa Bueno, ganamos De momento Sin problema ¿Sabes? Sin novedad alguna Y eso que Ni siquiera tenía Cosa la fusión Esto es jefe No, tú no eres jefe Tú no eres jefe Tú no eres jefe Tú eres jefe Bueno, tú Definitiva Debilidad Uff 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 Pero son megamorf ¿No? Creo que son megamorf Estas cosas Madre mía Oye, bro Sí, son megamorf No me acuerdo Uy, daño crítico ¿Lo comprobamos? 4000 4000 Efectivamente Es un por 4 Uff No, amigo Entonces un amarrajo Bueno, es que Aquí con este jefe No funciona amarrajo Porque literalmente es Esos slugs Son megamorf Slugs Entre comillas No sé qué es esa cosa Oye, que estoy Lanzando a pie Pero hace una semana Y no Nomás no No, no, no No le apetece ¿Sabes? Oye, qué pesadilla De jefe Se me había olvidado Tú Bueno, mira De todas maneras La fusión Chingado Qué pesadilla De jefe Se me había olvidado Lo castroso que era Con su pinche efecto Ese mamón Uy, se me había olvidado A ver 52 Tú no eres jefe De casualidad ¿Verdad? No Tú eres jefe De casualidad Tampoco Bueno, el 52 Definitivamente sí Debilidad Y resistencia Ok La debilidad Pues Narva heladora Resistencia Pues no No traemos ninguna De esas fichitas Así que Sin problemas Este jefe También ¿Verdad? Oye Entonces ahora Spamear a narva heladora A nivel 1 Va a ser como Jodido ¿No? Uf Es que quité 1200 Esto es lo que me jode De los jefes actuales Que me lance Deslux a nivel 1 La dom speaker Cabrón Y me quité 1500 De nivel 1 Es lo que Me genera Uf Una raya Bastante jodida Bueno, bueno Ya está Es que que quité 1200 Me parece Ridículo a nivel 1 O sea Y luego imagínate Si le pusiera artefactos Uf No, 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 no Con artefactos Esto se vuelve Una creycilocura Bueno 52 Sin problema De casualidad Tú no eres un jefe Tú No Bueno, pero tú sí No, tú sí Resistencia Ok Sin problemas De momento Con estas resistencias Ay Tadeus 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 How many times Has long Ay no Tiene la castrosa Cabrón La pinche Oruga de hielo Malvada Cabrón Qué Qué necesidad De que exista Una slug Tan castrosa Ay Si me lo alcancé A comer Bueno, es que Que va a ser Un problemón Llegar Cabrón Porque Ni carnero Puede pasar El escudo De la oruga De hielo Quería ver Si lo lanzaba En el timing Perfecto Para buggeárselo No No pude Diosito Madre mía Espérate Espérate Brother Espérate Brother Espérate Brother Espérate M Bueno Ya está Fusión La fusión Definitivamente Rompe el escudo A ver Esta partida Estuvo más Al final La neta Me temblaba La nalga izquierda Pero La nalga izquierda Es medio Cool Me comenzaría A preocupar Si hubiera sido La derecha Porque la derecha Si como que Eso se aguanta Más vara Pero la izquierda Tiembla por todo 72 Resistencia Pieper No Brother Amigo 17.000 De vida Santa madre De dios Que mala suerte ¿No? Uff A ver Ahí recibí Bastante más daño Del que debía Literalmente Por mala suerte Porque mi Mi carnero No se alcanzó A cargar A nivel 3 Güey Si eso no es Mala suerte No sé Que sea Mala suerte Es que va a ser Un problema Llegar Y literalmente La única Que llega Es Pieper Y es la única Que no Que no hace daño Lo que lo vuelve Bastante XD Bueno Claro 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 Oye Este jefe Bueno No pasa nada Mira De todas maneras Con la fusión Es que no le he hecho Nada de daño Cabrón Yo creo que aquí Si voy a cambiar A Pieper Por Doc Esta partida Esta partida Me da las vibes De que es una de las que perdemos Me jode Desde luego Que me jode Pero pues me da Esas vibes Que quieres que haga Lo único Lo único bueno Lo único bueno aquí Que me puede ayudar Es que regrese Una de estas Y le haga daño Con esas Al rival Creo que esta Creo que esta Creo que esta es Megamorf Las negras Son megamorf ¿No? O las azules No Las negras Las negras Son megamorf Oye Que racista Sonó ¿No? Oye Estoy aguantando Como un campeón Daño crítico Que god Que god Que god Por favor No lances Ninguna negra Cabrón Déjate golpear Ya por una De marrajo Fusión Fusión En serio No cargó la fusión Que inútil Que eres Amigo La fusión Dios Que entiendo Que no haga daño Pero que tampoco Cargue la fusión Eso no es Muy personal Mamé ¿Verdad? Dios Sobreviví Porque Dios Quiso que sobreviviera No te lo voy a negar Cabrón Yo estoy Surrado En este momento De mi vida Bueno Claro Es que la fusión No le hace un culo Tampoco A ver Esa partida Estuvo 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 Surrada Pero como te digo La nalga derecha No tembló En ningún momento En ningún momento La izquierda Esa culera Parecía matraca Estaba Así estaba Así estaba Así estaba 83 Vos sos jefe Vos no sos jefe 85 Tiene que ser jefe Ok El 85 Y el 89 Jefe No el 89 No es jefe Ah el 91 Es jefe No el 91 Es jefe Ah este es jefe El 88 Fuck Entonces me brinque Al chance me brinque Algún otro jefe No El 88 Es que el 88 Resiste Putazos Cabrón Bueno A ver 85 Contra este No deberíamos Tener mayor problema Porque literalmente What El jefe Resiste Una de tus babosas ¿Cuál cabrón? Si tiene el ojito De las flechas Y yo no tengo Ningún No Ya estás tonto bro Estás tonto Mijo Estás tonto Estoy viendo Cabrón A ver Jefe Ember Bueno Ya me hubiera Parecido ridículo Que el jefe Ember Se me pusiera De chisto Ah Dom speaker Bueno No tengo artefactos Bueno Sin artefactos No me genera Tanto miedo La verdad Simplemente Es un Un dato A tener en cuenta Que tiene Una dom speaker Pero miedo Nanais Padrino Nanais Uy provechito Provechito Majarrito Yo creo que Es más Como Me molesta Más Ahorita mismo El hecho De que traiga Una Una Gundo Cabrón Su Gundo Me jode Bastante Más Que la Dom speaker Pero pues Igual Sin problemas Papi Sin problemas Con esto Yo llevo el play De a mi Sin problemas Si Efectivamente El problemón Va a ser El último Cabrón El problemón Va a ser El cabrón Que sigue Que ya es Black Contra El 88 Y pues Estos ya No tienen No tienen Resistencias Así que Debería Hacer Sin problema A ver Contra este Si me voy A cambiar Las slugs Una Al menos Definitivamente No vale la pena Traer amarrajo Si no va a ser Daño Definitivamente Así que Aquí La cuestión Es que Cristal Es lo mismo Cabrón A ver A carnero Si me la voy a dejar Definitivamente Me la voy a dejar Fruta Es que Me voy a traer Una Resbalosa Tampoco Se va a reír También la cara El cabrón S Podría Ser A lo mejor Enredadera Para hacer Spam Que no me convence Yo creo Que va a tener Que ser Enredadera Es lo Lo mejor Si tobe Literal O doc Para sanarme Si Vamos Si Pruebo Con doc Pruebo Con doc Para sanarme Si no funciona A ver La Obviamente La carnero Ah no Es el vehemote Ah Creí que era Creí que era Black Bueno Tab Ah no Si Black ¿Cuál es el último jefe? Ni me acuerdo Madre mía Ya me Ya me Ya me Acaba de Explicar El juego Me acabo De bajar La mitad De la vida En un momento Oye Pues la verdad Venía medio Medio Preocupado Pero Como que lo acabo De ver Y Y la preocupación Hasta la nalga izquierda Dejó de temblar Cabrón Con eso te digo todo Nah pues sin problemas bro Si la nalga izquierda Deja de temblar Tú ya sabemos Que esto va a estar De chill Bueno Ahí fue mala suerte Otra vez Y precisamente Con la misma Se está pasando De De desgraciada Bueno ya está Sin problemas No sé wey A mi me dijeron wey Los jefes Están rotísimos Y No sé Mira Así de chill Vamos a ganarle Al 80 Al 91 Contra black A ver Se supone que este Es el más Es que 25 mil Wey Tasman Bueno El problema de este Tiene dos slugs sanadoras Tiene Nivel 60 ¿Qué? ¿Qué? Hola No Ok Vamos a hacer un video especial Ganándole a este Mi What the fuck ¿Cómo que es Slugs de nivel 60? Ok Ok No Mira Para enfrentarnos a este desgraciado Yo creo que sí vamos a tener que traer Artefactos Sí o sí O sea Es que literalmente Nos triplica El nivel de slugs Definitivamente Sí vamos a tener que equipar Artefactos Mira Por suerte Tengo artefactos Bastante Decentes La verdad Me jode A ver la mochila Pues estos artefactos Ya se van a ir a la basura En un par de minutos Porque no tengo espacio En la mochila Y comprar estos madres Es literalmente Un fucking robo Pero bueno Este Chavos Ah no Vamos a jugar El mejor juego de Bajo Terra El mejor juego de Bajo Terra Bajo Terra La ascensión Uy 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 Beso juego Jamás creado A Ahí H Y Ok Entonces puedo subir Un nivel Dos niveles Tres niveles Cuatro Cuatro niveles En un día Madre mía Esto es muy poquito ¿Cuánto es el Multiplicar? Ya está la L J No es que todavía Ni siquiera alcanza La N Porque de la L Sigue la M O es J K A B C D E F G H I J K L M N Ah güey Es que también falta No Falta un huevo Para alcanzar El multiplicador De N Güey Falta muchísimo Así como casualidad Si me están dando Si me están dando puntos Es que Es que Siempre me da No sé En este En este punto No sé si Si siga ganando Si siga ganando Puntos o ya no Mira ya sé Lo voy a dejar así Un par de minutos A ver Es que Es que no sé ¿Cuántos minutos Tendré que dejarlo? Ya sé Si lo cambio a Al Display Move Es que no entiendo Ninguna de estas Madres cabrón Más 36 Más 36 Que cabrón Ah si Si subió Antes era un 6 Era 936 Ahora es 937 Si era Si era 6 Bueno Ahorita sé que es 7 Voy a esperar Un par de minutos A ver que Ahí está Sí, sí, sí Sigue subiendo Ok No está buggeado No está buggeado Fuck Pero tarda, tarda En subir Que para mañana Voy a subir un nivel Cabrón Está cabrón Ahora sí Entonces chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero el video Les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con sus manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas, muchas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la siguiente gente Bye, bye